Hablar con Jesús En el Evangelio de hoy, uno de los protagonistas es Moisés, porque nuestro Señor Jesucristo se encuentra en una discusión con los fariseos, y resulta que ellos están apelando a la autoridad de la ley de Moisés, que ha de ser considerada como la voluntad mismísima de Dios. Quieren probar a Jesús para ver si Él también cree que la ley de Moisés es la ley de Dios, y por eso entran en esta discusión sobre el divorcio, sobre el nivelo de repudio. Y sorprende ver cómo el Señor no anula esa autoridad de Moisés, sino que les recuerda el motivo último por el que Dios quiso manifestar y transmitir a Moisés esta ley que ahora ellos están apelando, y les dice que fue por la dureza de sus corazones. Pero ahora, con la nueva alianza, viene también una nueva ley, que va a llevar a plenitud todo lo anterior, porque ahora se cuenta con la gracia. ¿Por qué Moisés dejó este, vamos a decir, esta ley que es un, mientras tanto, un peor es nada, un, bueno, ya verán, mejor esto que cualquier otra cosa? Bueno, porque todavía no contaban con la gracia. En cambio, ahora con la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, la gracia es la que permite vivir tal cual lo que Él dice. Lo que unió Dios no lo separa el hombre. Y esto demuestra que para Jesús, Moisés sí es un profeta de Dios, una voz autorizada de esa voluntad del cielo. Es una persona elegida para llevar a Israel desde la esclavitud de Egipto hasta la libertad de la tierra promedida. Y así, Jesús no contradice la autoridad de Moisés, quien hablaba con Dios cara a cara. Bueno, precisamente esta semana estuve hablando con unos amigos y resulta que la conversación prontamente se convirtió en una lección de teología. Y no sé qué habrán pensado las personas que estaban allí con nosotros en esa cena, los mesoneros, las de las mesas del lado, pero los temas que abarcamos en esas tres horas de conversación fueron muy variados. Digan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y resulta que uno de estos amigos, que la verdad es que es súper, súper inteligente, me hizo ver un detalle que capaz a ti que me escuchaste puede parecer muy obvio. Para mi la verdad es que me dio vergüenza no haber reparado antes en este detalle hasta ese momento. Y por eso le agradecí mucho a este amigo. Porque él me decía, oye padre, que fuerte lo de Moisés, ¿no? Porque toda la angustia en ese diálogo con el faraón, la negociación con el faraón, sabiendo que si se arriesgaba un poco, si decía algo que al faraón no le gustaba, pues fácilmente Moisés perdía la cabeza. Con la angustia de verse perseguido por los ejércitos de Egipcio, de Egipto, todo el trabajo de tener que llevar a ese pueblo, a un pueblo de dura servicio, es decir, muy terco, a esa gente rebelde durante 40 años por el desierto, pasando por todo tipo de penurias, por todo tipo de trabajos. Y todo confiando en una promesa de Dios, la promesa de una tierra prometida. Y lo fuerte de todo es, que lo más fuerte de todo es, que llega hasta el punto de ver la meta, de ver la tierra prometida, y morirse justo antes de llegar. Claro, este comentario a mí me sorprendió, porque efectivamente si aquello de que las historias se conocen por su final, resulta que la de Moisés es una historia de fracaso, tanto esfuerzo, ver la meta y morirse justo antes. Tanto nadar para morir en la orilla. Además, Dios, para más sin ril, le manifestó claramente por qué no iba a pisar la tierra prometida. El mismo Moisés lo dice dos veces en el libro del Leotronovio. Dice, a un momento le pide Moisés a Dios que le conceda ver la tierra al otro lado del Jordán, las bellas montañas y el Líbano, pero el Señor estaba enojado con él por culpa del pueblo de Israel. Y no lo escuchó, sino que le dijo, basta ya, no me hables más de este tema. Esto es en el capítulo 3 del Deuteronomio. Y un capítulo después, en el capítulo 4, el Señor se dirige al pueblo y le dice tal cual en su cara, Por vuestra culpa, el Señor se irritó conmigo y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra buena que el Señor, tu Dios, te da en herencia. Si yo moriré en este país, no pasaré el Jordán, no llegará a tierra prometida. Ustedes, en cambio, lo pasarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tanto la hará para morir en la orilla, así paga Dios a los que le sirven, porque los demás sí van a disfrutar del premio, pero no Moisés, con quien Dios tenía tanta confianza como para hablarle cara a cara. Y la verdad es que estos argumentos son súper válidos y este amigo, por supuesto, tiene toda la razón, pero solamente desde la perspectiva humana. Es verdad que la vida de Moisés no tiene un final a los Hollywood, pero solo desde la perspectiva humana. Las historias se conocen por su final, es verdad, pero el final de la vida de Moisés no aparece en el Deuteronomio, sino que aparece en los Evangelios sinópticos, porque allí sabemos que Moisés está en el cielo junto al profeta Elias, gozando de la plenitud y la visión beatífica de Dios, porque lo vemos allí en ese episodio de la transfiguración del Señor. Está feliz, está gozando de esa plenitud y la visión beatífica que Dios anticipa allí a Santiago, a Juan, a Pedro, y le lleva a decir a Pedro, qué bien es hasta aquí, hagamos tres tiendas. Esos evangelios nos enseñan que el final de Moisés no es el Deuteronomio, es el cielo. Por eso, la lección que nos deja todo esto es que la perspectiva que nos interesa es la del cielo. Y efectivamente, las historias se conocen por su final, y el final de la historia de Moisés no es el fracaso de haber quedado a poquísimos pasos de la meta, sino de haber llegado a la verdadera meta, la que vale la pena. Y gracias a que Dios ha elegido este camino para Moisés, un camino muy duro, es verdad, ahora nosotros, en el 2024, tenemos más motivos para creer que los planes de Dios son muy superiores a los nuestros. Ríete ya de la tierra prometida de Jerusalén, de Palestina, ahora la que interesa es la del cielo. Las recompensas de Dios escapan nuestra imaginación, como le gustaba recomendar tanto a San Josemaría, soñad y os quedaréis cortos. Si nuestros negocios, por supuesto, incluyen a Dios. Y que Moisés no haya entrado a tomar posesión de lo que Dios había prometido, nos enseña que no hay que tener miedo al fracaso, no hay que tener miedo a las contrariedades, ni a los planes que no salen como esperábamos siempre. Y cuando, eso sí, nuestra intención tiene que estar siempre en el amar a Dios y a su voluntad amabilísima. Ahora, bueno, estamos seguros de que a Moisés en el tabor no se le escapa ninguna queja, ningún lamento, ningún reproche. Ahora se está riendo de no haber tocado esa tierra prometida, esa tierra que le costó tanta sangre, sudor y lágrimas. Pero, ¿por qué? Bueno, porque ahora goza para siempre, para siempre, para siempre de la verdadera patria celestial que nos promete Dios. Y así también nosotros aprenderemos a reírnos de los fracasos, de las metas no alcanzadas, de los escenarios posibles que nos cedieron. Nos podemos reír del pasado. El hoy y el ahora son una oportunidad de rectificar el rumbo y de volver a apuntar con esperanza al cielo. El pasado solo nos sirve si nos ayuda a tomar más impulso para llegar hacia donde Dios quiere que lleguemos. Y por eso el cristiano puede vivir con optimismo, pase lo que pase, sin miedo al fracaso, sin miedo al dolor, sin miedo a la muerte. Humanamente hablando, esas cosas pueden parecer un fracaso, pero, de nuevo, la que importa es la perspectiva del cielo. Dios es el mejor pagador y nos adelanta parte de su bondad en esta vida, pero se reserva en lo mejor para el final. Y las vidas de tantos santos nos confirman de que esto es así. Esta enseñanza de Moisés no es teoría, es práctica, práctica vivida en tantas historias de los santos. Y bueno, hoy precisamente estamos celebrando el aniversario de la canonización de San José María hace ya 22 años. Por eso yo creo que sería buenísimo, de hecho lo recomiendo, conocer la vida de San José María porque en este sentido se asemeja a la historia de Moisés. Porque toda su vida fue un esfuerzo por cumplir una voluntad específica del cielo, de aterrizar, de concretar, de darle fundamento a una voluntad específica del cielo y cuando faltaba muy poco para llegar a la configuración canónica definitiva del Opus Dei, Dios lo llama a su presencia. San José María no pudo ver la configuración cúrdica definitiva de la obra, faltarían todavía unos siete años. Pero fracaso, no, todo lo contrario. San José María ahora está incluso reconocido oficialmente por la iglesia como alguien que está en el cielo en la presencia de Dios. Y bueno, vamos a aprovechar así el ejemplo y la intercesión de San José María, especialmente hoy aniversario de su canonización, para que recordemos cada día que la meta que interesa, la que verdaderamente importa, es la del cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.